A pocas semanas de la presentación de Anel Tausen en la Comisión Lavallato, nuevos cuestionamientos giran en su entorno familiar, pues se conoció que su esposo y ex embajador de Perú en Honduras, Guillermo González Arica, abrió recientemente una cadena de restaurantes en dicho país. En esta imagen, registrada en septiembre, aparece inaugurando el tercer local abierto en un mes. Ha causado extrañeza que el esposo de la señora Anel Tausen haya o tiene cinco restaurantes en Honduras, entonces será interesante nuevamente pedirle la información de dónde fueron los peculios, bajo qué condiciones son de su propiedad o son de un tercero. Ahora la otra modalidad también es ser testaferros, entonces tendría que eso aclararse. Y lamento que la señora Anel Tausen, luego de haber visto en varios diarios esta denuncia, no se haya pronunciado ni tampoco haya enviado ninguna documentación a la Comisión Lavallato. Cabe indicar que el esposo de Anel fue el secretario de Presidencia en el gobierno de Alejandro Toledo y asumió como embajador del Perú en Honduras en el 2013 durante la gestión de Ollanta Humala. La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, minimizó el negocio de comida rápida denominado Callao, indicando que no se tratarían de ambientes lujosos. Entiendo que hay algunas personas que están en Honduras, como el señor Julio Arbizu, que ha señalado que es falsa esa información, que son en realidad cuatro puestitos de comida, pero eso es un tema que se tendrá que ver. O sea, si hay algún tipo de información de que eso conduzca a alguna plata ilegal, por supuesto se tiene que investigar, porque es lo que me corresponde. ¿Cuál es la causa en el mismo caso? Mire señora, yo como he dicho con claridad, no voy a meter las manos al fuego por nadie, menos en un tipo de situación en la que estamos viendo que distintos gobiernos han sido atravesados por decisiones que pueden tener que ver con corrupción. Entonces lo que yo estoy pidiendo es que se otorgue la mayor información posible. Hasta donde yo vi, la señora Tausen formó parte de una campaña ciudadana, igual que yo, igual que muchas personas, que lo que hicimos fue dejarnos la piel por esa campaña. Integrantes de la Comisión Lavallato lamentaron que la información no haya salido a la luz antes. Jorge Castro dijo que de ser necesario, podría evaluarse una nueva citación a la ex jefa de campaña del no a la revocatoria. Lamento que no hayamos podido tener ese dato cuando la señora Nel Tausen se presentó y la congresista Karina Beteta, me parece, le preguntó de qué vivía. Y ella dijo que tenía unas asesorías, unas consultorías, y no quiso decir de quién. O sea, estaba ocultando que en realidad hay un gran dinero que les permite inaugurar cinco restaurantes allá en Honduras sin que tenga un dinero justificado. Y ahora que estamos viendo esos signos exteriores de riqueza, es obvio de que esos dineros pueden haber contaminado su vida personal. Es una sorpresa para nosotros, pero hay que merituar a ver de dónde viene, hacerle un seguimiento, en todo caso si fuera cierta esta información. Si hubiera nuevos indicios, es indudable que tendríamos nosotros que volver a citarla, pero primero tenemos que certificar. Hasta el momento, Anel Tausen no se ha pronunciado por los cuestionamientos a su esposo.